Villa Hermosa, Tabasco a 12 de junio de 2012 el ciudadano será el rey Gonzalo Fósil. El candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de centro, Gonzalo Fósil, se pronunció porque en su administración el ciudadano será el rey o reina al ser los ciudadanos quienes pagan los sueldos de los funcionarios y empleados del ayuntamiento y por ello deben recibir el mejor trato. En tanto invitó a votar el primero de julio por la opción de la honestidad y eficiencia administrativa. El abanderado dijo la honestidad, la eficiencia y los mejores resultados los tendremos en el centro porque ya nos merecemos un buen gobierno para vivir mejor. Abundó Fósil que un buen alcalde aunado a la participación organizada de los ciudadanos son elementos necesarios para construir un municipio de centro con progreso y modernidad. Recordó el representante panista que juntos será más fácil luchar contra la corrupción y el sistema de cosas que hasta ahora solo benefician a unos cuantos a costa de la pobreza de la mayoría. No es posible continuar atrasados por asuntos políticos o autoridades corruptas cuando hay que trabajar de inmediato en la solución de los problemas existentes en las villas, comunidades, colonias, poblado y rancherías del municipio para que nuestra gente pueda ver y sentir que sí es posible vivir diferente. Expresó Fósil Pérez que si el electorado decide que Josefina Vázquez Mota sea la primera presidenta de México, Gerardo Priego al frente de un gobierno de transición y él como presidente municipal de centro. Seguro que ahora sí le irá bien a toda Tabasco. En su participación, Fósil Pérez invitó a la ciudadanía a votar por un gobierno diferente, por un cambio en centro. Dijo que es necesario manifestarse libremente y defender el derecho ciudadano en las urnas. Esa es la primera aduana que debemos pasar, es necesario hacerlo para conquistar mejores condiciones de vida, por encima de los intereses políticos y económicos que buscan atajar la decisión democrática de los habitantes de centro. Concluyó. 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 Concluyó.